Estoy realmente muy agradecido de que Marijosa Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, nos regale unos minutos de su tiempo a muy pocas horas de que den inicio la justa olímpica. Marijosa, primero te saludo, te agradezco cómo te encuentras en aquella bella ciudad, cómo van las cosas. Muy buenos días para ti, ya es viernes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, pues aquí ya estamos en París, muy contenta con todos los atletas, la verdad es que los veo muy bien, muy contentos, echados para adelante. Hoy iniciaron las primeras pruebas de tiro con arco, las niñas muy bien, pasaron en tercer lugar por equipos y de ahí ya se empiezan a desprender todas las eliminatorias. Y los niños también muy bien, ellos pasaron en onceavo lugar, pero muy bien. La verdad es que yo creo que se inicia con el pie derecho, hay que estar tranquilos y bueno, pues a darle con todo. ¿Cuántas personas van en nuestra delegación para competir, Marijosa? Son 109 atletas que estarán participando y estamos pues muy emocionados porque ellos son 109 atletas que estarán con los 10.500 atletas mejores del mundo, son 63 mujeres y 46 hombres. Son atletas que se han ganado indiscutiblemente a su lugar, que no podemos regatearles nada, que lo que tenemos que lograr es que ellos hagan su competencia sin presión, que la disfruten. Y la verdad es que hay que estar agradecidos con ellos porque dan la cara por nuestro París, dan la cara por todos nosotros mexicanos y de una manera extraordinaria. ¿Cuáles son las disciplinas que estaremos participando y a las que debemos de ponerle mucha atención, Marijosa, para enviar las mejores vibras desde México? Pues por supuesto tiro con arco, pentatlón moderno, clavados, natación artística. Yo les pediría que vieran a todos, a todos, que no se les vaya ninguna participación de todos los mexicanos, de todos los atletas, porque mira, la verdad es que ver a un Luis Garrido en badminton competir es extraordinario. A una Janet Gómez de levantamiento de pesas es extraordinaria, de verdad. O sea, ver cómo ella levanta un peso, el doble de su peso, es increíble lo que ella hace. Entonces yo les pediría que vean a los nadadores, que vean a los clavadistas, que vean a los de triatlón, que vean a todos, a todos, porque se van a llevar muy gratas sorpresas. Estamos platicando con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijosa Alcalá, hasta la Ciudad Luz. Marijosa, entiendo muy bien el tema de las medallas y la importancia que tiene, pero también haznos ver que muchos de estos atletas que están compitiendo y que van a competir están por superar o mejorar incluso sus propios tiempos, los de otros atletas mexicanos. A eso también hay que darle un peso suficientemente importante, ¿no lo crees, Marijosa? Mira, yo creo que todo el esfuerzo, toda la dedicación, la perseverancia, la resiliencia que tienen o que deben de tener los atletas cuando terminan un evento si no les llega ahí bien, todo ese esfuerzo lo tenemos que valorar tanto porque es tan difícil superar una marca. O sea, el bajar un segundo, media milésima, el brincar dos centímetros más, eso te llevan años y años y años de esfuerzo y trabajo, pero no solamente es el esfuerzo de los atletas, los padres de familia, las familias completas que ponen toda su vida para que sus hijos logren ese sueño olímpico. Entonces, yo creo que es de valorarse esa gran capacidad que tienen los atletas mexicanos para lograr estos lugares y que ahora en París pues van a dar todo y lo tienen que dar con ese ánimo que los caracteriza. Mira, Marijosa, la verdad, yo recuerdo cuando era joven y veía este tipo de competencias, pues México era una potencia en caminata, en el boxeo, en los clavados, varias disciplinas. La evolución nos ha llevado, pues sí, a motivarnos y a llevarnos a otros momentos. ¿En dónde estarían las posibilidades de medalla? Sé que es complicado, sé que es muy complejo, sé que mucho se juega desde cómo amanece un atleta, cómo desayuna, cuáles son las condiciones del clima, la propia competencia. ¿En dónde estaríamos y dónde serían esas posibilidades de medallas, Marijosa? Mira, yo creo que hay una gran oportunidad para tener medallas en deportes que siempre han tenido una gran historia en México. Por supuesto, clavados, por supuesto, marcha, por supuesto, boxeo. Son tres deportes que tienen una historia importante, pero también están abriendo historia, pentatlón moderno, tiro con arco. Tenemos todo el tema de ciclismo, el tema de ciclismo en velocidad. Tenemos la oportunidad también de estar viendo posibilidades en deportes como lo que es el pentatlón moderno. O sea, yo creo que hay una gran oportunidad para que los atletas que están en una especialidad tan complicada puedan demostrar que lo van a lograr. Entonces, estos deportes son con los que tenemos una gran expectativa, posibilidades, y entonces pues hay que estar muy atentos. Pero también el ganar medallas es muy complicado porque todo puede pasar en el momento de la final. Te pongo un ejemplo, en tiro con arco, cuando estás en un tiro y que tienes que tener un 10 perfecto, eso nos pone, pues puedes ganar la medalla. Pero en ese momento que tú lanzas la flecha, si llega una ráfaga, te complica todo, una ráfaga de aire, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener muy claro qué tan difícil o qué tantas circunstancias son ajenas a los atletas para que puedan lograr una medalla. Sí, entiendo que hay muchos factores y muchos que están jugando en este momento, pues también está dependiendo de ello. Marijose, por último, y agradeciendo nuevamente estos minutos y a título personal para Marijose Alcalá, ¿qué significa para un atleta elite, como tú lo fuiste? Competiste, llevaste el nombre de México muy alto en las competencias. ¿Qué significa para ti estar en este momento del otro lado del mundo, en la parte ejecutiva, en la parte del acompañamiento, en la parte administrativa? ¿Qué es esto para ti, Marijose? Pues es un alto honor, es un gran honor el estar a la cabeza de una delegación tan importante. Es un alto honor porque tengo la responsabilidad y el orgullo de representar a México, pero también a estos atletas, a guiar los esfuerzos que son indiscutiblemente esfuerzos de un gran equipo de trabajo. Todo el equipo del Comité Olímpico Mexicano es un gran equipo, todos los equipos multidisciplinarios, los entrenadores, los atletas, todo lo que implica los técnicos, todos los que hacen posibles, desde darle su alimentación, desde preparar sus maletas, los patrocinadores. Es un gran honor que me dan el yo poder ser la líder en este momento en París 2024. Te quiero decir que no había sentido el nervio, estaba muy tranquila, pero ya ahorita empiezo a sentir ese nervio de que no queremos que nada salga mal, que todo esté en orden. Hay cosas que salen fuera de nuestras manos, pero lo que sí te puedo decir es que el Comité Olímpico Mexicano, encabezado por mí en estos momentos, es una institución que se siente sumamente orgullosa y honrada por los atletas que nos están representando, pero también porque México nos ha dado todo el respaldo para que les vaya muy bien. Y eso para mí es el mayor agradecimiento que podemos tener en el mundo del deporte, el que apoyen y quieran a los atletas de México. Pues María José, María José Alcalá, no dudes en el apoyo de muchos millones de mexicanos en cada competencia. Seguramente vamos a estar muy al pendiente, muy atentos y enviándoles las mejores de las vibras. Gracias. En serio, consideramos que eres un orgullo para nosotros. Éxito y vamos a estar hablando y mucho éxito en tu regreso aquí a nuestro país. Con mucho gusto, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y por favor, en las buenas y en las malas hay que estar con los atletas, siempre, siempre. Cuando gana alguien, todo mundo está y cuando a veces no les va tan bien, los abandonamos. Entonces no hay que abandonarlos, hay que apoyarlos en las buenas y en las malas porque somos mexicanos y debemos de tener una unidad en todo el contorno de los atletas. Un abrazo fuerte y gracias por todo, México. Hasta pronto, María José. Gracias. Cuídate mucho. Que estés muy bien.